Además de Salustiano Mato como rector y de Virgilio Rodríguez como vicerector del campus de Ourense, forman parte de este comité de dirección Pedro Membiela, comisionado para el campus de Auga, Patricio Sánchez, secretario de este comisionado, y cinco docentes del campus ourensano que se encargarán cada uno de un área de actuación. Ramón Gómez, catedrático de física de la tierra, será el encargado del área que se encarga de poner en marcha los dos clústeres de I+.D. Fermín Pérez, profesor de arqueología, se responsabiliza de la transferencia del conocimiento entre agentes públicos y privados. Guiarno Formella, doctor en ciencias naturales, estará al frente del área de internacionalización y captación de talento. Susana Álvarez, por su parte profesora contratada, pondrá en marcha el área académica. Y José María Failde, doctor en psicología, estará en el área de innovación educativa y divulgación científica.